Patricia Pereira es una actriz peruana que muchos recordamos de una famosa novela de adolescentes allá por los ochentas, Carmín. Pero ella ha hecho mucho más que ser la protagonista de Carmín y está en Arequipa presentando un documental titulado Egilson desnudo y trata precisamente de este gran artista peruano, polifacético, que falleció justamente poco tiempo después de esta grabación. Por eso es de tanto interés. Está con nosotros esta tarde. Bienvenida, Patricia. Gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar en Arequipa. Me venía desde el colegio y he tenido un lindo recibimiento y los felicito. Realmente la ciudad está lindísima y la gente muy cálida. Y ayer hemos tenido un estreno muy bonito en Arequipa. La película va a continuar todavía en la Feria del Libro el día 7 y 8. Van a proyectarla y bueno, ojalá pueda ir más gente, la gente que no la ha visto. Bueno, mucha gente como yo en un inicio se preguntará, ¿y cómo es que Patricia salta de ser una actriz de televisión, a la que le auguraban una carrera en esa línea? Básicamente a ser una documentalista, directora del documental. Además de un documental y de una persona de esa profundidad, ¿no? Que está un poco alejada del glamour, de la televisión, de la farándula casi. Bueno, para la gente que me conoce sabe que es normal que estas cosas me hayan sucedido. Pero yo no trabajo en televisión hace un montón de tiempo. He tenido varios intereses en todo este tiempo. Hice esa serie que para bien y para mal me ha... Me ha detenido en el tiempo, ¿no? Pero he hecho cine, he hecho teatro, ¿no? Y estudio historia del arte y luego restauración y cine. Entonces, no me puedo considerar ni documentalista, ni actriz. De hecho, ayer leí a una entrevista de Julio Ramón Ribeiro que le hace a Ellison, guardando las distancias de quién es Ellison. Y él no se consideraba ni poeta, ni artista plástico. Y creo que eso es algo que pasa mucho en esta época, ¿no? Que la gente tiende a etiquetarte con que tienes que ser una cosa para el resto de tu vida. Y no necesariamente, ¿no? No necesariamente yo creo que uno tiene que seguir un poco lo que va sintiendo, ¿no? Uno empieza a desarrollarse de muchas formas. Tiene que seguir un poco... Pero, ¿cómo llegas a Ellison? ¿Qué te lleva hasta él? Porque, claro, él es un artista que ha sido más de una élite realmente, ¿no? Y como prácticamente al Perú no venía, este... Incluso mucha gente no lo conoce, ¿no? Hasta ahora. Bueno, cuando yo lo hice, lo conocían menos. Pero, sí, sí, yo sí creo que hay mucha gente que lo conocía... Que conocía su faceta... Bueno, toda su escritura, su parte literaria, ¿no? Sí creo que hay mucha gente como yo que no asociaba muy bien la parte plástica con la literaria, con el performance, con las instalaciones. Me parecía como... Lo veía aislado. Y, de pronto, él en el documental logra unificar la búsqueda de cómo llega de la literatura y cómo empieza a desarrollar diferentes lenguajes para llegar hasta este performance, ¿no? O sea, empieza el nudo para romper con la parte literaria. Cuando él empieza la parte... A desarrollar su parte plástica, él ya no vivía en Perú. Vivía en París. Había un problema también de idioma, ¿no? Que es lo que se especula en algunas entrevistas. Y él tenía que expresarse y empieza a expresarse a través del arte, ¿no? A través del arte plástico. Sé que hacía dibujos, bocetos, al mismo tiempo que escribía poemas, por ejemplo, ¿no? O escribía ensayos. Y luego, en algún momento, en el documental, él me dice... Bueno, yo en algún momento necesito salir de los nudos y desanudar los nudos que he hecho. Claro, él tiene toda una fijación con el nudo y de ahí viene el título, ¿no? Bueno, que tiene que ver también con los ancestros y con el origen y con los quipus y con un nudo que guarda mucha información, ¿no? No solamente... Bueno, hay especulación de que guardaba poesías, himnos. No se sabe. Nunca lo vamos a saber porque las personas que leían los quipus ya no existen. Entonces, bueno, tenemos este nudo que al mismo tiempo que guarda información, guarda una información genética, ¿no? Porque en el momento en que tú haces un textil, por ejemplo, que está hecho de nudos, que los usaban para los acuares funerarios en el Perú prehispánico, algunos los usaban para divulgar la ideología, pero otros los usaban para fardos funerarios, ¿no? Como parte del ritual y esos guardaban también parte de los fluidos que emanaba el cuerpo que se quería enterrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he estudiado restauración para mí fue muy... Creo que la parte de textil fue la que más me incomodaba por lo íntima, ¿no? Pero sí me hizo entender mucho la relación de Ellison con los nudos, con la tela, con lo que significa en el Perú prehispánico un nudo, con lo que significa luego en los quipus, con lo que significa para nuestra cultura el quipu, ¿no? Bueno, volviendo al documental, Jorge... Es que eso es parte del documental. Sí, yo sé. Pero hay, claro, una curiosidad por este artista que daba tan pocas entrevistas, que se aislaba un poco, aunque él, bueno, tiene su teoría que la explica, además, ahí... ¿Tú lo has visto? En el documental, claro. ¿Cuándo lo viste? ¿Ayer? Anoche, sí. Bueno, es una artista que logra la excelencia en tan diversos, en diferentes campos, ¿no? Y lo que me parece más valioso de esto es que acerca a los peruanos estas imágenes, este testimonio propio, que realmente nunca lo habíamos visto, que él habla de sí mismo, en fin. O sea, ha sido un privilegio, ¿no? Sí, ha sido un privilegio. Para todos, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con él, tu acercamiento? ¿Qué irradia personalmente un ser humano de esa profundidad, no? Bueno, mi acercamiento fue, como si estuviste ayer, lo dije anoche, fue por una llamada telefónica, y de pronto él acepta que lo vaya a visitar, y fue un periplo llegar hasta él, fue bien largo, y poco a poco empezamos a tener una relación, ¿no? que se da a través de que él me muestre también su intimidad, que es su huerto, que es su casa, su cuarto, su biblioteca, su piano, su gata, que se llama chiquita y que no sale porque se escondía, sus juguetes, ¿no?, en Milán, sus libros de cuentos, y de pronto más que ser una relación de, yo te pregunto, tú me contestas, ser una relación realmente con mucha química, muy lúdica, muy natural, se dio así, fue una suerte, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y para mí es, ha sido muy importante el haberlo hecho, y ha sido muy importante el que pasar este tiempo para poder entenderlo también, porque no, es un personaje complejo, que se mueve en diferentes direcciones, y no necesariamente era obvio este proceso, sino hasta que él mismo lo explica, ¿no? Porque en los libros tenemos de manera, tenemos un libro de la parte plástica, un libro de la poesía, un libro de los ensayos, pero no tenemos, no tenemos esa ruta que solo tiene la persona que lo ha vivido, ¿no? Y ha sido un aprendizaje para mí, como espero haya sido para todo el mundo, porque yo creo que él quería, como lo dije ayer, comunicarse con todos nosotros, y este fue, yo no sabía que él estaba enfermo, y yo creo que él quería dejar este testimonio, y fue por eso que... Él fallece pocos meses después de estas grabaciones. Él fallece el 8 de marzo, sí, yo lo dejo de ver en octubre y hablo con él por última vez en diciembre. Y bueno, yo no era una experta en Engelson, hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiarlo, tenemos a William Rowe, tenemos a Marta Canfield, tenemos a José Ignacio Padilla, a Alex Morillo, a... Que aparece la mayoría en el documental también, ¿no? No, aparece en el documental Bernard Benet, que es de su época del neorealismo, que es una especie de pop art europeo, que es la época en que él vive en Nueva York, de la cual se sabía muy poco. Está en la parte en que habla Lorraine Berner, que es una crítica de arte, explicando la parte plástica, explicando un poco el sentido de la parte lúdica, ¿no? Porque termina en un performance en el cual él se pone una peluca y se pone una nariz. Esta parte más humana también, ¿no? Sí, pero la parte en que también es otro cambio de explorar el lenguaje de otra forma, ¿no? Porque el performance es eso, es teatro vivo. No es el teatro conservador o el teatro con un texto, es el teatro que estás haciendo en contacto con la gente, ¿no? Entonces siempre ha sido como una exploración de él a través del lenguaje de una manera poética, ¿no? Eso es lo que yo siento. Bueno, el documental es altamente recomendable y yo intuyo que hace un hito también en tu polifacética carrera. Te hemos visto en el cine, la última vez en una película de Lombardi. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Vas a seguir con los documentales? ¿En qué estás, Patricia? Estoy bueno, estoy de mi mamá, de mi pequeña, que está acá acompañándome. Soy una mamá muy responsable, entonces estoy con ella siempre. Cierto, dice. Y, bueno, al mismo tiempo he explorado en diferentes cosas, siempre en la misma dirección un poco, ¿no? He dirigido teatro, luego escribí una obra inspirada por María Rosoros, que escribí una obra que se llamó Aventura en Pachacamac, que hablaba de los mitos en Pachacamac, precisamente. Era una obra de teatro para niños que dedico a mi hija. Y ahora estoy ensayando un proyecto, ahí un performance, curiosamente, con Guillermo Castrillón. Y preparando el siguiente documental, que me va a llevar un buen tiempo, que es sobre Blanc Varela. Otro personaje gigante, digamos. De la generación del 50. Y que también poco conocía. Hermética. Eso es. Tranquila. Pero fundamental para todos nosotros, ¿no? Es una poesía muy potente, muy fuerte. Y además, con todo, aunque todos estos personajes se fueron, en el caso de Ellison se fue de Perú para siempre, ¿no? Blanca no, pero igual pareciera que hay una relación, como ayer comentaban, amor-odio con el Perú, en fin, ¿no? Y sin embargo, en su obra y todo, son muy peruanos, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Yo creo que todos somos, sí, sí, claro. Son totalmente peruanos. Pero también una parte, el irte también te hace tener que recordar y tener que, supongo, ¿no? Porque ella también se fue a un tiempo. Sí. Él estuvo en Florencia, estuvo en París, Fernando de Cislo también. Pero ellos regresaron, ¿no? La diferencia es que ellos sí regresaron. Bueno, los otros que se quedaron tuvieron que vivir de este recuerdo del Perú, ¿no? Lo cual no es fácil tampoco, ¿ah? Tú también te fuiste de Perú. Yo me he ido hace mucho, regresé hace como nueve años, y me ha costado un montón de trabajo. Creo que sí, que por ejemplo, no sé, yo vivo en Lima. Me da mucha pena que haya cambiado tanto, que esté tan agresiva la ciudad. Pero creo que depende de todos el cambiarlo, ¿no? Y creo que solo es posible a través de la educación, ¿no? A través de los niños. No veo de qué otra forma podemos salir de este caos. Muy bien, esperaremos esos documentales. Espero que haya más. No hay más. Después de la cabarela todavía tienes. No, porque desgraciadamente no registré mucho, por ejemplo, de María Rostoros, que me hubiera encantado, pero no tuvimos muchas sesiones como para presentar un documental. Pero siempre habrá ocasión, esperamos que sí. Gracias Patricia por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.